un montón de días difíciles un montón de situaciones críticas pero que se compensan en el mismo día con algo positivo tuve que despedir a uno de mis pacientes que ya conocía la familia y tener que ponerle el teléfono ahí hasta el último momento porque yo sentía que era necesario que les escuchara esas últimas palabras el cambio para mí ha sido dramático en el sentido profesional porque yo venía de otra experiencia de tener una experiencia solamente en psiquiatría a pasar a ser entrenada en el médico al flor y justamente agarrar esta crisis me acuerdo clarito de un día que tenía una persona joven o relativamente joven pasando en un momento de respiratorio distrés y en el mismo día tengo un abuelo de 94 años positivo hecho un toro que me pedía jugos de naranja y yo le traía juguitos de naranjas y cuando se me bajaba un poquito el ánimo ya no 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 you have no right to be negative today no 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 usted tiene 94 años y se va a su casa lidiar con las personas con las cuales entran que no puede tener ningún contacto la familia a esto le estamos agregando el tema de que vienen muchos pacientes que son mayor muy mayores son ancianos lidiar con la muerte de alguien pero sobre todo explicándoselo o acompañándolo de alguna manera y acompañando a la familia es muy difícil sobre todo para nuestras culturas latinas en las cuales nosotros lidiamos con la muerte con una cuestión emocional con una cuestión cultural con una cuestión religiosa en mi caso yo tengo pacientes en los cuales son mis viejitos le digo son mis a uno le dicen papis a otro son mis viejitos son mis abuelos llegar y bueno saber que están por ahí en los últimos momentos acompañándolos cada vez que entro a la habitación agarrándoles la marito dando mi oración mi abuela falleció en mi casa no en mi cama entonces para mí sacarle ese componente emocional de que es un abuelo que está sin su familia que por ahí está perdido o está no totalmente consciente de lo que pasa lo estoy haciendo para ellos pero también lo hago para mí porque es mi forma de hacer algo y sentirme que hay algo lo tengo que tomar de esa manera porque me da fuerzas a mí para hacer mi trabajo mi botella de vino en mi puerta que alguien me la dejó un sobre con golosinas y snacks que recibí de alguien que no conozco que no sé quién es y me mandaron quiero creer que la gente no se va a olvidar que hay enfermeras o enfermeros o personas de higiene respiradores terapistas en respiración médicos el señor que levanta la basura se tiene que seguir adelante como sea en las buenas se hace fácil y en las malas se lucha un poco más pero uno se tiene que aferrar de las cosas positivas y